Según las estadísticas, más de 60 ciudadanos políticos, policías, militares y aún narcotraficantes que han sido solicitados en extradición se beneficiaron de ese decreto leonino y eso pues prácticamente al quitarlo o eso que bloqueaba, entonces va a generar mayores condiciones donde la impunidad no siga franqueando la justicia. En ese sentido creemos que esa es una reforma que debió haberse hecho, pero ¿qué esperaron estos políticos para que se beneficiaran a 60 ciudadanos? Queda en el criterio del pueblo hondureño. ¿Y a qué ahora sí les beneficia? Bueno, es que lo que sucede es que sí se beneficiaron. Hoy que ya permitieron que se beneficiaran esos ciudadanos, hoy ya la van a quitar, hoy ya la van a... porque bien pudieron haber tenido el año pasado los 65 votos, ¿cómo es que hoy ya los tienen? Y la demanda, la exigencia para que viniera la SISI, esa es una condición de la SISI. Entonces, aquí lo que vemos es que los mismos políticos tradicionales le han estado dando beneficio a los delincuentes criminales de cuello blanco, políticos y hasta militares y policías.